Música Estuvimos ahora en la conferencia de Pretexto, una de las editoriales independientes de Españolas que nos ha ofrecido una suerte de aprendizajes y de tips muy interesantes para quienes estamos en la idea de trabajar el proceso editorial. De gente que asista a la conferencia lo echamos mucho de menos en las ferias que se organizan en Madrid y en España en general y creemos que es una oportunidad estupenda y que deberíamos aprender mucho. Música He venido durante los últimos 10 años a la Feria del Libro de Bogotá y lo que quiero encontrar en la Feria es nuevas oportunidades de negocio, nuevas editoriales para comprar. Bueno, yo soy Melissa Gay, directora de la colección de Lily Benson en la Universidad de Texas y estoy aquí en Filbo buscando libros para la colección. Música 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 Música